¡Se buscan deudores, abandonadores o tabandijas que deban pensiones! Colectivas feministas se unieron para protestar en la procesión de Catrinas para exigir que padres ausentes acaten la ley y paguen la pensión alimenticia que deben. ¡Se están muertos de hambre! ¡Claudia, muertos de hambre! Nosotros somos tan autosuficientes que les mantenemos la infancia, incluso ni siquiera necesitamos de ellos, pero ellos tienen una obligación. Son unos cobardes que no quieren asumir su responsabilidad. Las madres también piden que se acate la ley Sabina, una reforma que busca obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades. ¡Llorón, deudor, llorón! ¡Paga lo que se ve! ¡Suscríbete al canal!